La Cámara de la Cámara 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 de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara 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 de la Cámara ¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir! ¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir! ¡Aplaudan, aplaudan, aplaudan, aplaudan! ¡Sin PRI México! ¡Sin PRI México! ¡Sin PRI! ¡Expresión! ¡Libertad! 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 Ya acabó la chamba, lo cual. ¡Libertad! 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 ¡Despierta! 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 ¡Peniotiza! ¡Privatiza tu agujero! ¡Peniotiza! 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 Todavía más. Ojalá saliera con el periodo. No me despojo. No me despojo. No me van a decir que estoy de incógnito. No me quito la gorra, si no me van a decir. ¿Y con quién se le trajo este carrón? ¡Ah, sí, sí! ¡Vamos con quién! ¡Ya traemos! ¡Aquí, acá te trajo! ¡Para toda la nación! ¡Libertad de expresión! ¡Para toda la nación! ¡Para toda la nación! ¡Para toda la nación! ¡Libertad de expresión! ¡Para toda la nación! 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 ¡A tener otros santos! ¡Queremos escuelas! ¡No tenemos venas! 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 Además, compañeros, ya que los medios tradicionales no los cubren, tenemos la suerte de que tenemos medios comunitarios y medios por internet que nos están transmitiendo en vivo. ¡Este también es un logro! ¡Por la libertad de expresión! ¡Vamos! ¡Ese ánimo! ¡Que no caiga! ¡Vamos con todo para que sea una ley democrática! ¡Duro! 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 ¡Ocho coordinadores en cada uno de los puntos! ¡A los coordinadores! Así que muchas gracias a todos por esta presentación, que es un gran éxito de la sociedad civil, que es un gran éxito de todos los jóvenes que nos aprecian, que es un gran éxito de los niños que vivimos en el de hoy, que es un gran éxito de toda la sociedad. De nosotros depende salvar la democracia, la dignidad, la paz, la justicia de esta nación. Muchas gracias y sigamos juntos siempre. Compañeros, compañeras, recordemos que el Congreso aprobó reformas constitucionales que abrían posibilidades de efectivamente democratizar la comunicación y la información. Esas reformas constitucionales permitían el avance tecnológico, permitían que no hubiera censura, permitían ir rompiendo los monopolios en estos terrenos. Pero la iniciativa del Ejecutivo, la iniciativa que se ha presentado a través del senador Javier Lozano, van en contra de esas reformas constitucionales. Quieren fortalecer los monopolios, quieren retrasar el avance tecnológico, quieren, ahora se están retractando, imponer censura. Ahora, sólo la unidad, sólo la movilización va a impedir que esas intenciones puedan llevarse a la práctica. Por eso estas movilizaciones, por eso no nos vamos a dejar, por eso vamos a ejercitar nuestros derechos, les guste o no les guste. Quiero en primer lugar agradecerle a todos los coordinadores de cada uno de los ocho puntos de esta cadena humana, su esfuerzo, su compromiso, su entrega. Hemos hecho una presencia pacífica, respetuosa, pero muy vigorosa, en términos de una exigencia social, que es el respeto a la reforma constitucional en telecomunicaciones y que la iniciativa enviada por Peña Nieto traiciona en sus puntos más importantes. Debo decir que este ha sido un esfuerzo colectivo, plural, en el que han conjuntado sus manos, hemos entrelazado nuestras manos en esta cadena humana, distintos sectores. Y por supuesto hemos contado también con la valiosa presencia de senadores de la República, tanto del PRD como del PAN. Aquí mismo nos acompañan dos distinguidos compañeros senadores del PRD, el senador Alejandro Encinas y el senador Mario Delgado. Quiero informarles algunas cosas que han sucedido esta semana, pero antes quiero expresar mi enérgica protesta por la forma en la que esta mañana se condujo la fuerza de seguridad, el Estado Mayor Presidencial, exactamente ahí en la residencia oficial de Los Pinos. Como ustedes saben, nuestra cadena humana empezaba en la puerta 4 de Los Pinos. Ahí llegamos muy temprano varias personas que estábamos encargados de ese punto. Pero muy rápidamente se le impidió a los ciudadanos llegar hasta la glorieta de la puerta 4 de Los Pinos. Y luego se terminó por impedir el paso incluso a la circulación vehicular. No es capaz de soportar ya ni siquiera la presencia de una protesta pacífica y respetuosa como es nuestra cadena humana. Ese es el tamañito de presidente que día con día se está mostrando ante nosotros. Hay que preguntarle a Peña Nieto si ese es el presidente democrático que nos ofreció. ¿A qué le tiene miedo? Esa casa, esa residencia se paga con dinero público y teníamos todo el derecho de empezar ahí nuestra cadena. Nuestra más enérgica protesta por ese desprecio de Peña a nuestra protesta pacífica. Hoy hemos hecho, hoy hemos dado cumplimiento a una de las acciones que se impuso el Frente por la Comunicación Democrática. Hacer presencia en las calles para exigir que la reforma secundaria en telecomunicaciones y medios de comunicación respete los contenidos, respete los contenidos de la Constitución, pero también atienda las necesidades sociales en materia de comunicación. Nuestra cadena tenía y tiene ese simbolismo, de los pinos a Televisa. Porque esa iniciativa tiene el trazo de una componenda de dos grandes intereses. La autoprotección del poder político y la protección del poder monopólico de la televisión. Y en medio está ausente el interés público, el interés social, los medios públicos, los derechos de las audiencias, las medidas efectivas por la competencia, en medio no hay, no está la gente en esa iniciativa. Y hoy hemos llenado con nuestra presencia ese espacio fundamental. El ciudadano es el sujeto esencial de la democracia y el ciudadano es el destinatario final de la comunicación. Hacia él deben ir las leyes y no para beneficiar solo al poder político o al poder del duopolio de la televisión.